Hoy me quedo girarte, la verdad estaba pensando y yo creo que uno de los trabajos más difíciles, más complicados es el de sepulturero. No, hombre, y déjame decirte que cambió mucho precisamente la labor de estos seres humanos a partir de la pandemia y me fui a entrevistar a uno de ellos, tan solo uno de ellos, gracias a esta gente que hace el trabajo que a veces nadie quiere hacer es que en este país sale el sol. ¿Me acompañas a verlo? Vamos a verlo, qué interesante. Quieras o no, te haces duro, te haces duro ya a lo mejor ver a un niño o un bebé que lo están enterrando, pues aunque quiera hacerte duro, te salen tus lágrimas, al ver a una madre que está así, a ver a un padre. Su trabajo es sepultar cuerpos bajo la tierra, dos metros para ser exactos. Preparar una tumba parece fácil, pero lo más sorprendente es que todo comienza desde la hermandad, desde el amor. Pues sí, porque es una tradición que viene de abuelos a padres y a hijos. Es como colaboración a las demás familias. Se hace comunicado, se tocan las campanas, es como el pueblo se entera qué persona falleció, de qué familia. Ahí es cuando todas las personas van, se apoyan, con un granito de azúcar, un granito de café. Y es que esta tradición, aunque no solamente se lleva a cabo en nuestro país, data de muchísimo tiempo atrás. Pero si antes era complicado, a partir del COVID-19, las cosas se pusieron aún más difíciles, no solamente física, sino emocionalmente. Anteriormente, pues así nada más, como te comentaba, se agarraba y llegaba al cuerpo, se echaba así, o se preparaba lo que eran las paredes. Ahora no, ahora, bueno, igual se hacen las paredes, pero ahora se encala. La encala es muy fuerte y mata cualquier virus. Igual nos ponemos un traje completo, que llevan las botas, llevan los guantes, ahora sí que hasta arriba, con careta especial. En comunidades en donde la vorágine del día con día aún no los alcanza, la muerte es un suceso muy emotivo, tanto que aún se practican algunos rituales que según las historias son muy importantes. Nos ha pasado de cuando no llegamos a pedirle permiso al cuerpo, se nos desvalaga la tierra. Ya casi terminando, casi vamos a acabar, para llegar al nivel de piso, se nos baja la tierra. O sea, es algo difícil que a lo mejor luego no lo creen. Para Omar, trabajar de la mano de la muerte es cosa de todos los días. Después de siete años de haber enterrado a una persona fallecida, hay que inhumar los restos frente a los familiares. Y eso es más difícil aún. Ser testigos de un descanso eterno le ha hecho valorar mucho más sus días aquí en la tierra. Disfruta tu momento, disfrútalo, porque es difícil, la verdad, así como tú comentas, pero te acostumbras, te acostumbras. Pero sí, luego llegan a haber funerales que sí te llegan. Que ellos tengan consciente de que están despidiendo a su familiar, porque luego ves muchas anomalías, o sea, como que pleitos familiares. Yo les recomendaría que mejor primero que den buena sepultura a sus familiares y ya los problemas, pues ya se arreglan en casa. Un trabajo que no es bien remunerado, pero que alguien lo tiene que hacer. Una labor que requiere de temple, de dureza y de amor. Porque lo único que pasa es que el corazón se hace más duro, pero los sentimientos ahí prevalecen, escondidos, dejando claro que por personas trabajadoras como ellos es que en México siempre sale el sol.